A ver, Ariadne, dale para ver. Eso. Ahora, como la gallina. Eso. Yo me puse esto. Una vuelta. Eso, yo me puse esto porque no tengo collera. Ok, no hay problema. Excelente, Ariadne. Arianis, muy bien. Ok, chicas, miren las niñas cómo lo está haciendo a Arianis. Todas las tienen que hacer así. Maestro, después de mí, viene yo. Ok, ahorita la llamo. Eso. Mira, 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 que me está cambiando. Una vuelta, muy bien, excelente. Bien, vamos con un varoncito, a ver. ¿Quién está listo de los varones? Yo, maestro. Ana la vena, pero, pero un momento, maestro. Un seronito, un seronito. Adelante, Anel, pues, dale. Ok, pero necesito una pareja, ¿cierto? Voy a esperar un momento para que llegue a mi mamá. Ella siempre me ayuda cuando estamos en la clase de típico. Usted ya sabía. Así que voy a esperar a mi... Vamos con Abimael, pues. Adelante, Abimael. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Viste el video, Abimael? ¿Lo viste? Dale para ver. Ok, bien, chicos. ¿Me están viendo todos? ¿Todos me ven? ¿Todos me ven, verdad? Se lo voy a enseñar. Bien. Las niñas ya vieron cómo lo hizo Arianis. Los chicos, sería así, miren. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Separan. Da la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Separan. Miren cómo hacen. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ahí. Vamos a practicar eso solamente. Hacen así. Dan una vuelta. No. Y luego se paran. Aquí. Y dan una vuelta. Vamos a hacer eso. Maestro. Dígame. A ver, ¿ya se lo saben? ¿Están listos? Sí, maestro. Yo les quiero dar. Vamos con Sergio Calderón. Adelante, Sergio. Eso. Se para recto con las manos arriba ahora. Allí. Muy bien. Bien. A ver, ¿qué más quiere intentarlo? Vamos con Jan Ortiz. Adelante, Jan. Córdoba, listo. Vamos para allá, pues. Eso. Recalling in progress. Eso. Bien. Bien. Buenos días, maestro y compañero. Bien. A ver, vamos con una niña. Vamos con Zoe. Maestro, yo no me lo sé. Ok. Bien. Vamos a poner a Arianis una vez más. ¿Dónde está Arianis? Arianis, hazlo una vez más. Todas presten atención a Arianis. Arianis. Miren, primero dan la vuelta así. Ajá. Y luego, eso, con las manos hacia atrás y saltando en un círculo. Eso. Bien, ¿lo están viendo? Ya la vieron todos, ¿verdad? Bien, vamos con Lía. Gracias a Arianis. Gracias a Arianis. Bien, vamos con Lía. ¿Estás lista, Lía? Sí. Adelante, pues. Profe. Dime. Primero hay que hacer así. Primero da la vuelta. Ajá. Hay que dar la vuelta y hacer así. Ajá. Eso, muy bien. Ahora, como gallina saltando. Bien. Ajá. Está ahí. Dale para ver. Eso. Muy bien, Lía. Excelente. Vamos con Lía Galvez. Lía Galvez. Adelante, Lía. Lía Galvez. Adelante, Lía Galvez. No. Sí. Gracias.